...a las que no queremos volver nunca más, y eran legales. Pueden volver a hacerlo, eso estamos discutiendo hoy acá, de vuelta, el rol del Estado, sin subjetivismo, sin creencias, sin anteponer creencias, despojarnos de ellas también es una ilusión. Digo que no estamos discutiendo la despenalización del aborto, porque la verdad, como todos saben, muchos de nosotros estábamos y estamos dispuestos a abrir esa discusión, siempre y cuando solamente discutamos respecto de la descriminalización ex post, y no de la necesidad de disuadir ex ante a un hecho que el Estado, insisto, tiene la obligación de combatir independientemente de su resultado. Porque la verdad, si acá el argumento transversal va a ser como alarmantemente noto que es, esto va a seguir ocurriendo, esto ocurre igual. Bueno, si es así, deroguemos el Código Penal, olvidemos la Constitución, vayámonos de acá, cerremos con llave y el último que apague la luz, por favor. Por favor, ¿qué es esto de que ocurre igual? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué pasa con todo lo que ocurre igual? ¿O nosotros creemos que la Argentina es un fracaso solamente por esto? Miren, dicen que esto es una cuestión de juventud, también dicen que es de género. Mis colegas se han ocupado y se van a seguir ocupando de que a menos que creamos que hay mujeres que son más mujeres que otras, esto no es una cuestión de género. Dicen que es una cuestión de juventud. Dicen que es una cuestión de juventud. Yo quiero decirles, puede ser que haya juventudes unidas en torno a esta iniciativa, y lo entiendo. Pero yo también hablo desde la juventud. Eso es objetivo. Hablo desde la juventud que cree en la política para poder cambiar la realidad con las leyes y la política. Pietragala, no para que las leyes y la política meramente reflejen lo que ya ocurre porque es un fracaso de la política. ¿Está claro? Esa es la juventud que yo quiero representar, la que llegó para cambiar las cosas, la que llegó al Estado no para que el Estado claudique en su deber primero, no para que el Estado haga un renuncio público, que es lo que nos estamos planteando acá, para que precisamente porque fracasamos, porque la política fracasó, entonces el camino fácil sea que no se note. Eliminemos al otro. Eliminemos derechos. Eliminemos derechos. ¿Y vos dónde estás hoy, Juan? ¿Y vos dónde estás parado hoy? Nunca en democracia nos animamos a tanto, Juan. Ni en democracia ni de otra manera. ¿Dónde estamos parados hoy? Tampoco en ese momento, Mayra. Tampoco en ese momento nos animamos a tanto. Fuimos, fuimos y tenemos que seguir siendo referentes de los derechos humanos. Gracias.